¿Has estado buscando diamantes gratis? Pues yo soy tu salvador porque ya te tengo la solución Y es que en la descripción encontrarás dos links que te llevarán a una página para reclamar diamantes gratis Además de códigos de recargas y padecelites de una manera super fácil Únicamente pues siguiendo las inscripciones que hay en esta página Entonces que esperas y reclama los tuyos Y muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo video Y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo la posible agenda semanal Así es gente como saben esta posible agenda semanal que saco todos los fines de semana Con lo que vendría siendo los eventos que muy posiblemente van a estar llegando pues en la próxima semana Y muy muy posiblemente lo que vendría siendo pues la agenda semanal Que ya les digo yo que vendría siendo eventos muy buenos relacionados a todo esto de navidad Cosa que la verdad va a estar bastante cool y bastante interesante Entonces gente quieren saber cuáles van a ser todos estos eventos que van a estar llegando Cómo van a estar llegando y cuándo van a estar llegando Lo único que tienen que hacer es quedarse Espera como que el 76.8% de las personas que están viendo este video no están suscritas Si tú estás viendo este video y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas ninguno de mis videos Aquí tenemos gente lo que vendría siendo la agenda semanal Ahí la pueden observar Que viéndola desde un primer punto de vista Es una agenda semanal muy buena Y muy muy interesante Pero bueno gente vamos a analizarla día por día O evento por evento A ver que cosas van a estar llegando Comenzando gente con lo que vendría siendo el día miércoles Que estaría regresando lo que vendría siendo pues la incubadora de los jefes Ahí lo pueden observar que básicamente vendría siendo pues esto de la votación Que no me acuerdan que Garena eligió para que votáramos que incubadoras regresaran Pues ya le toca la de los jefes Y estaría regresando el día miércoles Aquí como pueden observar gente vendría siendo pues esto Lo de las incubadoras que Garena pidió que votáramos Y bueno gente ya salió lo que vendría siendo la de tropas del inframundo Ya llegó lo que vendría siendo la de herederos de Kami Y ya llegó la de los diablillos La única que falta vendría siendo pues la más votada Que fue la de los jefes Y que se dice que va a estar llegando pues posiblemente En la próxima semana el día miércoles Aquí tendríamos gente lo que vendría siendo pues Un primer vistazo de lo que sería la incubadora de los jefes Una incubadora muy buena sinceramente Muy muy chévere muy bacana Y que bueno gente va a estar llegando de nuevo Lo que vendría siendo pues la próxima semana Muy chévere la verdad El día jueves gente posiblemente va a estar llegando Lo que vendría siendo recarga de navidad Ahí pueden observar lo que vendría siendo pues Algunos de los ítems Con esta temática de la nueva navidad La navidad como roja que Garena sacó este año Y pues vamos a ver de qué trata Tendríamos gente primero que nada Lo que vendría siendo un sartén De lo que vendría siendo pues esta navidad Ahí lo pueden observar Posiblemente este sartén Lo vayan a estar trayendo por evento de recarga En lo que vendría siendo pues posiblemente la próxima semana Ahí tendríamos gente lo que vendría siendo una katana Que es agente katana También posiblemente puede ser de que llegue En un evento de recarga O incluso puede ser de que llegue en un evento De la suerte O esos que Garena saca siempre Del evento sin fin Ahí tendríamos gente lo que vendría siendo Una nueva os Ahí la pueden observar Obviamente todas con esta temática De lo que vendría siendo esta navidad roja Como les digo que Garena va a sacar en este año Y por último gente tendríamos lo que vendría siendo pues Una tabla Ahí la pueden observar Y pues gente Esos ítems posiblemente lleguen por evento de recarga Como les digo La mayoría de 500 diamantes Que estarían pues llegando En lo que vendría siendo pues La próxima semana O en lo que serían Las próximas semanas Ya tendría que esperar A ver que Garena los anuncie oficialmente El día viernes gente Estaría llegando oficialmente Lo que sería pues Este evento de torre de toques En el que Garena traería Lo que vendría siendo pues Este traje a Kazagi Con lo que vendría siendo pues Los nuevos puños En este evento de torre de tokens Este gente vendría siendo El traje a Kazagi Que Garena estaría trayendo pues En lo que vendría siendo La próxima semana Para ser más específicos En Nochebuena El día viernes Y pues bueno gente Ahí lo pueden observar Un traje que sinceramente Se ve muy bueno Muy muy interesante Lo que vendría siendo pues Cada una de las partes Como dato curioso Este traje se filtró Desde abril de 2021 Así es Y pues hasta ahora Es que lo va a traer Garena No entiendo cual es el motivo No tiene nada que ver con Navidad Sin embargo pues Hasta ahora lo van a traer Sinceramente De este traje Me gusta mucho la parte pues Que estamos viendo Del tapabocas El cabello también Está bastante interesante Y lo que vendría siendo La parte superior Está súper genial Y esta gente Vendría siendo los puños Que Garena va a estar trayendo Junto a lo que vendría siendo Pues esta skin Ahí los pueden observar Puños congelados Que de verdad pues Están bastante cool Y bastante interesantes ¿Ok? Y pues estarían llegando Nada más y nada menos Que el evento de torre de toques Como saben pues Es el evento en el que Garena nos tiene acostumbrados Que trae siempre Los nuevos puños Y las nuevas skins De eventos especiales Pues bueno Así mismo estaría llegando Como siempre han llegado Las skins Como siempre han llegado Los puños Y pues ya Esto estaría trayéndolo El día viernes Y bueno gente Aquí tendríamos Lo que vendría siendo Pues esto Que vendría siendo Más o menos El anuncio Obviamente Lo que les acabo de decir Torre de Sembrina Que estaría llegando Como les digo El día viernes Aproximadamente El día sábado gente El día de navidad Garena está ir trayendo Lo que vendría siendo Pues el evento De navidad 2021 Que lo pueden observar En el que tendríamos Cubo mágico gratis Y el nuevo personaje Completamente gratis Y es que bueno gente Como saben Posiblemente pues Este año Garena También va a estar trayendo Lo que vendría siendo Pues esto que trajo Hace bastantes años Que sería lo de Pues 100% de posibilidad Ganar después de jugar Vendría siendo una caja De cubos mágicos En la que te daban Fragmentos Después de estos fragmentos Los tenías que recolectar Y al juntar 100 fragmentos Te dan un cubo mágico Esto Garena siempre Lo trae todos los años Siempre, siempre lo trae Y pues posiblemente Este año no sea la excepción Ahí como pueden observar Vendría siendo pues Solo el 25 de diciembre El día de navidad Y respecto gente A lo que vendría siendo pues El nuevo personaje Que van a estar regalando Aquí pueden observar Que Garena dice Inicia sesión el 25 de diciembre Para obtener obviamente El nuevo personaje Un personaje que la verdad Pues está bastante cool Bastante interesante Y aquí pueden observar Igualmente Inicia sesión el 25 de diciembre Para obtener recompensas Ok Ahí ya si quieren verlo Más a detalle Y así es más o menos Como vendría siendo el personaje Ahí lo pueden observar Que básicamente Vendría siendo pues Un personaje bastante interesante El set No estoy seguro Que lo vayan a regalar La verdad No estoy seguro Pero posiblemente Si lo regalen O lo traigan por evento de recarga Para el día lunes Tendríamos lo que vendría siendo Pues roleta de la suerte Con la que estaría llegando Pase del ítem descuento Así es gente Pues tendríamos lo que vendría siendo Ya para la próxima semana Pase del ítem descuento Ya cuando estaría terminándose Básicamente este mes de diciembre Así es gente Pues básicamente El evento que estaría llegando Vendría siendo este de aquí Roleta de la suerte Con paso del ítem descuento Y posiblemente Lo que vendría siendo pues Algunas de las skins de navidad Recicladas del año pasado Que estaría llegando pues Obviamente lo que vendría siendo Este evento de navidad Y pues bueno gente Vendría siendo pues Un evento de roleta de la suerte Bastante cool Bastante interesante Principalmente como les digo Este paso en descuento Que la verdad Es algo muy muy interesante E importante Y pues bueno gente Vendría siendo pues La roleta que estaría llegando El día lunes Y ya por último gente El día martes Tendríamos lo que vendría siendo La tienda misteriosa Que estaría llegando Con lo que vendría siendo pues Estas skins Ahí las pueden observar Unas skins muy buenas Muy muy interesantes Y que ya les voy a hablar a continuación Así es gente Y es que posiblemente Para este mes de diciembre Garena no Ya está trayendo pues Solo una tienda misteriosa Sino que va a estar trayendo Más de dos supongo Así como el año pasado Y pues bueno Ahí pueden observar Lo que vendría siendo La segunda tienda misteriosa Que se ha filtrado Con esta temática de hielo Ahí lo pueden observar Que básicamente Vendría siendo dos trajes Muy muy interesantes Y pues bueno gente Ya si queremos ver Un poco más a detalle Lo que vendría siendo pues Los trajes Aquí podemos observar El traje de hombre Ahí lo pueden observar Básicamente vendría siendo Un traje muy bueno Muy muy interesante Sinceramente Ahí lo pueden observar Que pues bueno gente A mi me parece bastante cool Y que está bastante interesante Además de que una tienda misteriosa Estos trajes siempre suelen salir Bastante baratos De lo normal Ok Entonces bueno Esto está bastante cool Y esto gente Vendría siendo el traje De la mujer Conjunto Misha Alabanza Y lo pueden observar Básicamente vendría siendo Un traje igual que el del hombre Solo que mujer Y pues bueno A mi me parece bastante bueno Principalmente pues La parte como de la chaqueta Y el cabello Están bastante Bastante interesantes Ok Y pues bueno gente Esta fue la agenda semanal Bastante cool Bastante buena Principalmente algunos eventos Como el de torre de tokens El cubo mágico La tienda misteriosa El paso en descuento Que la verdad Están bastante buenos Ok Mención y aparición glorífica Para Paola 289 Harold Licona Mateo Pablo Jusay FF Carlos Ceja Giovanni Gasca Eric Dueñas Moises Kolke Y Herbert Muchas gracias Por hacerse miembros Y pues bueno gente Ese fue el video Espero que les haya gustado Yo sé si les gustó Puedes preguntar Don't me gusta Suscribirse Actual a la campanita Seguro a Facebook En Buya En Instagram Gente recuerden Que no hayan Seguro en el video Un canal de TikTok Y que habrá directos Que hayan comentado Esperando la agenda semanal Y que habrá directos Casi todos los días En Twitch Y nos vemos en el próximo video Chau Chau Chau